Bueno, a partir del mes de julio, todo el mes de julio nosotros lo tomamos por vacaciones porque las provincias tienen distintas fechas de vacaciones invernales. Entonces hemos programado visitas guiadas de cortesía de lunes a viernes por la mañana y por la tarde y sábados y domingos también por la tarde. ¿Qué queremos hacer con esto? Que no solamente la gente que nos venga a visitar, los turistas, sino que el río Cuartense también aproveche estos días feriados, los chicos de vacaciones y que conozcamos nuestros lugares. Entonces esto es dirigido a un turismo interno y a un turismo externo. De lunes a lunes es totalmente gratuito, salen del kiosquito parisino y estamos a entera disposición para los que quieren llegar a consultar. ¿Son los horarios puntuales en donde la gente puede participar de estas visitas guiadas? Por la mañana salimos a las 11 de la mañana y después a partir del jueves, jueves, viernes, sábado y domingo tenemos una visita nocturna que empezamos a partir de las 6 y media de la tarde que se llama Luces y Estrellas, porque subimos hasta la cúpula de la municipalidad donde se ve realmente la imagen que tenemos de la ciudad es muy interesante y ver la ciudad iluminada y con una visión totalmente diferente. Estamos haciendo turismo en Río Cuarto, hay que ver la ciudad desde otro punto de vista y de esa forma la vamos a conocer e invitar, por supuesto, toda la gente de la región que venga. O tal que parece lógica, pero hay cosas que sorprenden y que por supuesto es para no perdérselo. Siempre decimos que el Río Cuartense no conocemos nuestra ciudad. Creo que nos falta un poco, que tenemos que incentivar a esto, a que conozcan nuestros lugares. Por ejemplo, los días lunes y martes tenemos visitas al teatro. Esas visitas son espectaculares porque podemos entrar a los camarines, vemos la sala mayor. Cosa que cuando vos vas a ver una obra de teatro, esos lugares no se visitan. Y haciendo este paseo podés admirar y ver lo que es la arquitectura, los servicios. Los viernes tenemos el museo. Realmente los niños podemos decir que sí, que conocen el museo. Pero los papás conocen el museo, sabemos lo que tenemos, conocemos la historia de nuestra región. Y bueno, creo que esto de tener un tiempo y pasar un tiempo con los chicos está sumamente propicio para que podamos disfrutar de nuestra ciudad.